Un poema de Elizabeth B. Browning de los elegidos por la web clarin.com en 20 poemas de amor Soneto de Elizabeth B. Browning Si amarme quieres, solo amor te mueva. No digas, la he de amar porque me agrada su celestial sonrisa, su mirada, su voz, su pensamiento, que se eleva como el mío y al alma mía lleva grata emoción. Que la emoción pasada pudiera ser por ti menospreciada. Tal amor no triunfará en toda prueba. Ni nazca tu cariño del encanto que hayas tal vez al enjugar mi llanto. Quizá por ti olvidara mi dolor y me olvidaras tú, feliz al verme. Amame por amor, así quererme podrás en una eternidad de amor.